amigos hace tres años aproximadamente le subí un vídeo en el canal relacionado a un pequeño arbolito con unas guayabas muy grandes que en aquel entonces eran sus primeros frutos el día de hoy les quiero dar una actualización de esos guayabos de cómo fue su crecimiento y cómo se encuentran hasta este momento les quiero mostrar este más que nada porque vean cómo está en su totalidad lleno de una fruta muy grande y les voy a mostrar unos frutos que cortamos por aquí quiero que vean este fruto tan grande aquí tenemos unas pequeñas comeduras de los insectos de que el fruto ya está maduro es por eso que se lo están comiendo pero quiero mostrarles que en su totalidad se encuentran completamente sanos y quiero que vean el tamaño de esta guayaba que es muy buena no es tan dulce tiene muchísima comida y es muy fácil de reproducir es la guayaba michoacana les voy a mostrar así rápidamente el arbolito que la que él entonces les mostraba y que era muy pequeño si no lo recuerdas el vídeo todavía se encuentra publicado en mi canal para que lo vayas a mirar y te des una idea de qué tan pequeño comienzan a producir estos árboles miren el tamaño de estos frutos recuerden que para germinar la semilla de guayaba es realmente muy fácil basta tan solo con tomar un fruto de preferencia que se encuentre ya maduro retirar las semillas dejarla secar en sombra muy importante y posteriormente colocarlas en un sustrato que se encuentre con mucha humedad no te desesperes si las semillas tardan en germinar porque eso es muy normal pero de pronto vas a comenzar a notar que empiezan a germinar y te van a germinar en abundancia ya que el casi el 80 por ciento 90 por ciento de las semillas son totalmente viables para germinar a ver les voy a tomar una toma así rápidamente del fruto de los frutos que tenemos por acá y les voy a mostrar el árbol más a detalle quiero que vean estos frutos tan grandes tan sanos y realmente es muy delicioso a ver les voy a acercar para que vean a lo que me refiero miren estas guayabas tan sanas que dio acá tenemos muchísimas más en la parte de arriba le voy a acercar un poquito más para ver si se alcanzan a apreciar los frutos ahí se alcanzan a apreciar un poco la hoja de la guayaba michoacana es de esta manera hay muchos guayabos que tienen diferente tipo de hoja algunos la tienen más redonda otras más alargadas otras más pequeñas pero para que le sepas diferenciar si es que tiene algún arbolito por ahí estas la hoja de la guayaba michoacana veramos un poco la toma para que la mires de una mejor manera y en esta pequeña ramita que pareciera que no tuviera ningún fruto les voy a mostrar cuántas guayabas hay a ver aquí tenemos una guayaba por acá tenemos otra guayaba por acá tenemos otras dos en total son cuatro pequeños huevitas en una pequeña rama que realmente motiva a que empieces a germinar más a que empieces a cultivar más y muchas veces la mayor parte de personas se detienen a sembrar porque piensan en que voy a plantar un árbol y hasta cuándo me va a dar fruto les recuerdo que en aquel entonces cuando les mostraba el pequeño arbolito tenía tan solo un año de haber sido sembrado de haber sido germinado con semilla y posteriormente nos comenzó a arrojar unos frutos que todavía recuerdo estaban muy muy grandes y en abundancia de tan pequeño el árbol por acá tenemos tres en la parte de arriba nos encontramos con más guayabas algo muy importante en los árboles de guayaba en esta variedad en especial es de que no son árboles muy grandes tú los puedes realizar una poda y conservarlos a una altura deseada en este caso lo dejamos a libre crecimiento pero si tú quisieras lo empiezas a podar para tenerlo de una manera más pequeña y así facilitar el fruto o la recolección del fruto miren nada más que bonitos árboles que unita fruta cuando el árbol se encuentra muy pequeño es muy recomendable dar riegos muy seguidos para evitar que se te vaya a morir pero posteriormente el árbol comienza a generar raíces que empiezan a expandirse por el suelo y ya no hay tanta necesidad de agua porque el mismo árbol o las mismas raíces comienzan a buscar la humedad y ya puedes realizar un riego más espaciado por acá vamos a ver si tiene más fruto miren las guayabotas esto que se miren las hojas así son pequeños animalitos que empiezan a comer pero como todo es muy normal puedes aplicar algún tipo de insecticida pero en este caso no lo vemos muy necesario porque los frutos no se están viendo afectados solamente los frutos que se encuentran totalmente maduros pero de todos modos en algún momento van a caer y es mejor pues que sean aprovechados comienza a germinar tus semillas hoy empieza a hacer tus planteros empieza más que nada a motivarte para que veas que si se puede para que veas que todo lo que siembra uno puede cosecharlo más tarde y aquí están ejemplo de ello para que te motives a tú también intentarlo árbol de guayabo michoacano y